Estamos con Analia Yace, que es coordinadora de políticas socioeducativas, a quien le agradecemos muchísimo, pero hay muy buenas novedades, ¿no es cierto Analia? Muy buenas noticias para dar. Estamos viajando con un grupo de chicos el lunes 23 a La Plata a participar de Parlamento Juvenil, la instancia provincial. Son 10 alumnos los que fueron elegidos entre ellos, entre varios que participaron en la instancia distrital. Así que bueno, muy entusiasmados los chicos, viajan con su síntesis a partir de todos los proyectos que ellos estuvieron presentando. Parlamento, bueno, es un programa que intenta generar espacios dentro de los espacios educativos para trabajar, abordar, reflexionar sobre temas que los ocupan, que tienen que ver con la cuestión de género, jóvenes y trabajo, inclusión educativa. Este año se sumó Convivencia Digital, un tema difícil en la etapa que nos toca vivir. Y bueno, cada escuela fue presentando su proyecto en función de lo que ellos consideraban que era una debilidad de su institución. Y bueno, fueron proyectos muy interesantes que se debatieron en el Consejo Deliberante y entre ellos decidieron quienes eran los 10 alumnos que iban a representar al distrito. Así que bueno, estamos saliendo el lunes, 10 y media de la mañana de la plaza. Vamos a viajar, vamos a pernotar esa noche y el Parlamento va a ser el día 24. Así que vamos a estar en La Plata participando de esta jornada más que productiva, interesante. Los chicos, la experiencia del año pasado fue muy gratificante para ellos. De hecho, el año pasado una alumna del San José pasó a la instancia nacional por su capacidad de oratoria, de defensa. Bueno, una jornada que favorece estos espacios de participación, donde los alumnos son escuchados y donde ellos pueden hablar libremente de lo que creen, porque en realidad la frase parlamentaria es la escuela secundaria que queremos. Es decir, que a partir de lo que tenemos, bueno, que queremos que se mejore, que vemos que hay que cambiar para estar cada día mejor en las instituciones y lograr que los chicos estén en la escuela secundaria y que puedan lograr terminarla. Bueno, eso es una. Y la otra, los días 25 y 26 vamos a estar viajando a Buenos Aires a participar de premio presidencial con un proyecto que presenta la Escuela Número 7 de Arroyo Dulce sobre su cooperativa que tienen de hace algunos años, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con recolectar y, bueno, compactar y vender todo lo que es plástico, bueno, y generar sus propios ingresos para, bueno, para mejoras del establecimiento y demás. Así que, bueno, ese día estamos también, vamos a esperar un colectivo que viene a buscarnos y vamos a ir a participar. ¡Gracias! ¡Gracias!